¡Hueva, güey! ¡Hueva tú! Te presento a la piba Dolores. Me encanta la Argentina, cabrón. No seas racista, güey. Un casito. ¡Qué asco! Un efecto de tequila, ¿no? Sí, el tequila es el origen de todos los problemas. ¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste a la niña? ¿No me ayudas? Yo no sé qué es lo que quiero hacer. A mí que ya lo voy a torcer a la cabrón. No pasa nada. Eres un hijo de... ¿Y a mí me darías un beso? Hay un mundo más allá. Otro mundo más allá. Soy burgués y no tengo destino.